¿Quién es mi amor? Alzo Alzo ¿Quién es mi amor? Aban ¿Y tú cómo te llamas? Pepe, Pepe, Nena Diz Ortiz ¿Y el papito? Otro Ortiz y la mamita Otro Ortiz y la mamita ¿Y la Nona? Otro Ortiz y la Nona ¿Cuántos años vas a cumplir? Otro Ortiz ¿Cuál es tu nombre? Otro Ortiz ¿Y cómo se dice manzana en inglés? Otro Ortiz ¿Cuántos años vas a cumplir? Dos ¿Qué es eso? Otro Ortiz ¿Tú me quieres? Otro Ortiz ¿Y al papito? Mucho papito ¿A qué más quieres? Mucho a la niña ¿A la niña? Mucho a la niña Mucho a la tía Mucho a la tía ¿Y a la Nona? Mucho a la nona ¿Y al nono? Mucho a la nona Vamos a darle besitos ¿Y cómo es que le dijiste a papito? A papito El hijo de rana El hijo de rana Rinrin renacuajo Con pantalón corto Con pantalón corto Con pantalón corto Con pantalón corto Y corbata a la moda Con pantalón a la moda Sombrero encintado Sombrero encintado Y chupa de boda Chupa de boda Muchacho no salgas Se grita mamá Se grita mamá Pero él hace un gesto Y Orondo se va Orondo se va ¿Cómo se llama tu tío? ¿Ah? ¿Cómo se llama tu tío? Miguel ¿Miguel? ¿Quién más? Digo a mí Ay, ¿me quién más? Tío Mía Papigo Ay, maravilla ¿Dónde está el mano Miguel? Allá No No, no, no Mirá Allá Es papalito Yo ¿A quién papalito? Ella es papalito no ¿En el cielo? En el cielo Ah Vamos 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 Vamos